Muy buenas tardes, ¿qué tal queridos amigos? Soy Dioscore, bienvenidos a un nuevo vídeo. Esa es mi casa, Quintana de Roreros. Y voy a enseñaros un poco la instalación que tengo ahora. ¿Por qué he empezado a hacerla de esta manera? Porque hay gente que está empezando a decir No, deberías de tirar por microinversores, no, deberías de plantear en tener mayor inclinación. Hay que entender que la instalación que hay ahora es un prototipo experimental. Se retrasó muchísimo, tenía que haber salido en verano. Pero os lo voy a enseñar, ¿de acuerdo? Así que empezamos la guía. Bienvenidos al primer stream, ¿de acuerdo? Tenéis una superficie con 9 paneles de 350W de Pesun. En un principio estos paneles tienen una característica que son monocristalinos full black. Si os fijáis los marcos son totalmente negros, con lo cual quedan bastante bonitos, bien colocados y cubriendo casi el 100% del tejado del garaje. Este tejado que inconvenientes tiene es porque tiene una inclinación muy baja. Si os fijáis comparado al tejado que hay aquí arriba, que es el tejado de la casa principal, este tiene una inclinación de sólo 8 grados, ¿de acuerdo? Orientación sur, ¿de acuerdo? Es decir, que la orientación en sí no es mala, pero al tener una inclinación tan baja genera un pequeño problema, que es que en invierno, en otras condiciones, estos paneles deberían de rendir un 20% como máximo, ¿de acuerdo? De su potencia instalada a pico. Por suerte, al ser monocristalinos negros, están rindiendo un 30%, ¿de acuerdo? Es una pequeña ventaja. Su inconveniente, los días de alta luz nublada, ¿de acuerdo? Que aquí en León ya habéis visto varios vídeos en mi cuenta de Twitter hablando sobre este tema, sólo rinden un 6%. La cuestión esta es que rinden un 6%, da igual la inclinación que les pongas, da igual que los pongas picados, planos, los días de luz ultradifusa, no rinden una mierda, que es lo que yo esperaba. Con lo cual, si sólo voy a rendir un 6% en condiciones de muy mala luz, ¿cuál es la alternativa? Poner paneles a saco. Vale. Como digo, el segundo string del inverter, ¿de acuerdo? Van a ser, en vez de 9 paneles de 350W, los voy a poner de 380W, porque actualmente los de 350W están ya descatalogados. Esto me ofrece el mismo número de paneles, un poco más de potencia. Una cosa que sí que voy a hacer es recolocar los paneles. Actualmente los strings los tenemos totalmente lineales. Cuando preparo el segundo carril, haré que el primer string esté para allá, 4 paneles y 4 paneles haciendo una única serie, y el segundo string lo pondré aquí haciendo 4 paneles y 4 paneles. ¿Y esto por qué es? Por esto. Mi vecino tiene ese pedazo mega pino, que suele generar una pequeña sombra como un reloj. No es excesivamente problemático, pero puede perder un poco el rendimiento de un string lineal. Si tenemos los dos strings lineales, pues evidentemente podemos perder rendimiento en los dos strings. Si los tenemos por grupo, solo uno de los dos strings estará afectado a la vez. Vale, pues aquí veis el tejado sur de la casa, ¿de acuerdo? Este tejado tiene una inclinación de 30 grados. Es lo más polivalente y acorde, en general, a toda la casa. Es decir, tiene una superficie muy grande. Si nos pusiéramos a apoyar en muchos paneles, incluso en la zona de allí, en la zona de la pérgola, podrían entrar casi unos 50 y tantos paneles, ¿de acuerdo? Lo único es que las estructuras serían bastante caras, porque habría que rellenar los huecos entre las veluses de una manera muy compleja. Con lo cual, pensando que la mejora de la instalación del tejado del garaje de 8 grados, la que hará a hacer a lo largo de este año, y esta instalación de arriba, ya que va a ser más compleja, porque son 30 grados, hay que subirse a bastante altura desde el nivel del suelo, pues evidentemente la quiero hacer de una sola pieza. Esto quiere decir que es una obra que no voy a hacer este año ni el año que viene. Posiblemente de aquí a dos años y medio, si las cosas me van más o menos bien. Porque económicamente esto lo voy pagando, con lo que me va cayendo de hacer trabajos esporádicos. ¿Quién dice que el autoconsumo no se puede pagar con un SDM, no? Vale, la cuestión esta es que evidentemente ese tejado, al tener una inclinación de 30 grados, sí que va a ser más eficiente que el teclado del garaje. Sobre todo, lo bueno que tiene el tejado del garaje es su rendimiento en verano. Al tener tan poca inclinación es donde mejor va a funcionar, con lo cual no estoy mal con ello. ¿Cuál es la instalación de paneles que voy a instalar en el tejado principal? Pues más o menos, calculando cómo va el mercado, pues dentro de dos años estarán a un precio asequible los paneles policristalinos o monocristalinos de 450 vatios por panel. Pero supongo que rondarán los 450 euros con IVA. Más o menos viendo como en los dos últimos años, pues hemos pasado de 300 a casi 400 euros por ese mismo precio. Bien, estos paneles, la cuestión esta es que serían serie, serie y luego dos series en la zona de allí, ¿de acuerdo? De esta manera, pues el mismo problema que hemos comentado antes del pino, del vecino, no nos afectaría si se proyectara en invierno una sombra muy larga que incluso llega a superar el tejado de la casa, como mucho va a afectar a uno de los medios strings, ¿de acuerdo? De esta manera, pues la pérdida de rendimiento no será tan alta y tened en cuenta que no es una pérdida al 100%, no es una sombra dura de oscuridad absoluta, es una sombra ligera, porque el árbol está, o sea, 60-70 metros, lo único es que es jodidísimamente alto. Cierto es que solo afecta en invierno, cuando el sol está abajo y proyecta sombras hacia aquí. Como digo, esta sombra del pino del vecino solo afecta en invierno, ya que cuando llega el verano no hay ninguna sombra proyectada y ni incluso de los árboles míos de mi propiedad, así que no va a haber ningún tipo de problema. La quiero hacer con, en paneles horizontales, ¿de acuerdo? 2 metros, 2 metros, 4 metros, ¿de acuerdo? De 5 paneles de alto. Pues podrían entrarme unos pocos más, pero quiero dejar mucho pasillo. ¿Por qué? Porque posiblemente dentro de 2-3 años, cuando ponga la estructura de paneles, los paneles de 450W estén a un precio asequible. ¿Cuál es el inverter que utilizaré para ello? Pues el que se comercializa a día de hoy, que es el Sunny Boy Island de 6 kW, que permite gestionar 9 kW en paneles. 20 paneles de 450W es la potencia adecuada. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos. Esta sería la instalación de mi casa, ¿de acuerdo? Esta sería la instalación que voy a tener yo de aquí a 5, 6, 7 años, ¿de acuerdo? Esto es una cosa que hay que tener en cuenta. Bien, ¿qué es lo que estáis viendo? Actualmente tendríamos solo un string de paneles de 350W. Fue una inversión de 2.000€, perfecto. El día de mañana, a mi idea inicial, era haber instalado estas placas en verano, que ya compradas las tenía, pero simplemente no me hicieron la instalación los electricistas del cuadro eléctrico, porque es lo único que yo no hice, todo lo que es la estructura del techo, lo hice con un amigo, lo hicimos en verano, pero hasta hace muy poco no he podido darle servicios. Literalmente llevo un mes y cinco días con la instalación operativa y rindiendo. Claro, no es lo mismo el rendimiento hace cuatro meses que ahora en invierno. Pero bueno, esto lo que me permite es diseñar la instalación pensando en el futuro. Y mis cálculos preiniciales, ¿de acuerdo? iban muy cercanos a los resultados que vamos a tener a día de hoy. Bien. El segundo string que va a mantener esta inclinación de ocho grados tiene un rendimiento muy bajo, sobre todo en invierno, por esta inclinación de ocho grados. Por suerte, al ser cristales monocristalinos negros, digamos que en vez de ser un rendimiento de un 20%, es un rendimiento de un 30%, aunque siga siendo una inclinación de ocho grados, que no está mal. Pero posiblemente para el tejado de arriba, que ya es una inclinación de 30 grados, la diferencia económica no va a ser tan alta. Porque, ¿cuál es para mí el problema? Es la luz increíblemente difusa. Tenéis varios vídeos en mi canal de Twitter hablando de eso y cómo tengo un rendimiento de un 4-6% de rendimiento en estas condiciones. Evidentemente, prefiero poner muchos más paneles, ¿de acuerdo? Mucha más electrónica que batería. A día de hoy, la batería, incluso de aquí a cuatro años, no me compensa. A partir de los cuatro años, lo veremos. Ya que el primer panel... A ver, ahí... Me está ofreciendo un string de una potencia picoteórica de 350 vatios. Perfecto. Este segundo string me daría una potencia de 3420 vatios. Realmente la diferencia, como digo, es mínima. Para ser paneles que cuestan lo mismo, ¿de acuerdo? Simplemente la diferencia es que el de 350 está agotado y ahora las nuevas oleadas son 380. Pues mira. Un pelín más de producción. La inversión se agradece. Arriba es una inversión mucho más cara, sobre todo por el hecho de la inclinación, ya que te pones a montar todas las estructuras para montar estas cuatro columnas en un principio de cinco o seis paneles, ¿de acuerdo? En la imagen estáis viendo seis paneles, lo más probable es que ponga cinco, ¿de acuerdo? Porque lo que voy a hacer es optar en vez de a paneles de seis paneles, cinco paneles para que haya más espacio, se pueda pasar perfectamente entre los tejados, porque esperaría que haya baratos paneles de 450 vatios. A día de hoy se pueden comprar paneles de 400 vatios policristalinos a muy buen precio. Si en dos años estos paneles policristalinos se convierten en monocristalinos a misma potencia, me va a interesar bastante. Ya no pediré que sean full black. Posiblemente en vez de comprar los de la marca de Pesun los compre de otra marca, siempre que esté en este baremo de precio de unos 150 a 160 euros IVA panel, ¿de acuerdo? Al poner 20 paneles en vez de 24 paneles, el coste es más económico. Es que el gráfico ya lo tenía hecho de antes. Entonces, estos 20 paneles de 450 vatios, estaremos hablando de un pico de producción de 9 kilovatios en paneles. Como habéis visto, el inverter de SMA soporta esta potencia en paneles sin ningún tipo de problema. Así que, perfecto. ¿Esto qué es lo que me daría en total? ¿De acuerdo? Una potencia pico de paneles de 15 kilovatios. Es una burrada, perdón. Es una burrada. Realmente, si tuviera una radiación perfecta en todas las condiciones, ¿cuánto podría sacar de los inversores? Realmente solo podría sacar 11 kilovatios, ¿de acuerdo? Ya que están sobredimensionados. Pero, en mi caso, la sobredimensión es tremendamente importante. ¿Cuál es el mayor problema que suelo haber en mi localidad, en León? Los días de alta luz difusa. Como he dicho, el experimento que tengo con estos 9 paneles de 350 vatios me ha demostrado un 6% de rendimiento. Que, sinceramente, es muy poco. Y teniendo en cuenta que puedo llegar a tener casi 15 días ininterrumpidos de este tipo de niebla, en un periodo de 3 meses, que se va a alargar durante estos 3-4 meses, unos 40 días a lo largo de todo el invierno, 15 días de ausencia casi total de luz, implica que, en baterías, tendría que tener una verdadera burrada. Tema del cual menciono en mi podcast. Con lo cual, si yo realmente, en vez de centrarme en solo ampliar el tejado del garaje, quiero ampliar todo el tejado principal de la casa, es por esto. Por tener estos 15 kW en paneles instalados. Realmente, hasta los 100 kW que permite la norma, tengo espacio de sobra. Todavía tengo tejado norte. Ya habéis visto que hay más terreno detrás de mi casa. Estos 15 kW en condiciones super turbias de producción solar, que me van a estar generando unos 935 vatios. Potencia más que de sobra para cubrir el 100% de los consumos de la casa, de acuerdo, de día, evidentemente. Incluso cargar unas modestas baterías para cubrir los consumos de casa de la noche. Sí que posiblemente no incluiría cosas como la calefacción, la climatización, de acuerdo, si seguimos a climatización eléctrica, ya que, digamos que mi consumo, sin utilizar nada de calefacción, está en unos 10 kW día. Si aumentamos en consumo, no digo en lo que tiro de red, sino en consumo, si tiráramos exclusivamente lo que es electrodomésticos, neveras, ese tipo de cosas, lavavajillas, etc., tendríamos los 10 kW. Si sumamos la calefacción eléctrica con radiadores normales, los típicos que gastan corriente como un tubo, se nos va un consumo de 15-20 kW. Es una vivienda muy grande y muy fría. Entonces, si optamos por calefacción con otros medios, otras fuentes, sea madera, carbón, cartón reciclado, ya habéis visto, bueno, ya os pondré más vídeos del tema de los pellets que yo hago, pues evidentemente con estos 900 kW iría más que cubierto. Y posiblemente una inversión de 40 kW hora en batería, una vez tenga estos 15 kW en paneles, sí que posiblemente puede compensar para poder incluso desconectarme de la red. Pero hasta que no tenga estos paneles, esta instalación en paneles de 15 kW, no pienso desconectarme de la red. Sí, bajaré cada vez más el término de potencia, reduciré el consumo cada vez más, 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 más. Pero evidentemente una vez tenga esta instalación, ya es cuando me plantearé comprar el SMA San Isla, y empezar a poner baterías, lo más probable es que recicladas. Pues nada, espero que este vídeo explicativo os haya sido útil, que entendáis cuál es el problema de mi instalación, de la climatología en invierno, porque hay que tener muy en cuenta los días de muy baja producción, ¿de acuerdo? Y lo más gracioso es que los días de muy baja producción he descubierto que el panel policristalino, no hay mucha diferencia, porque tengo un vecino que tiene policristalinos y he mirado sus gráficos y el rendimiento es muy parecido al mío. Sí que el monocristalino en condiciones de luz difusa, pero soleado, es decir, de que no hay sol directo, pero sí que hay sol, se puede apreciar el sol y hay sombras, simplemente las sombras son muy difusas, rinden un poquito más. Incluso con una inclinación muy baja rinden un poquito más. Pero en condiciones de luz difusa chunga, de esto de que no ves nada a partir de 100 metros, es decir, que a partir de un kilómetro de distancia es la neblina del Silent Hill, pues no hay diferencia. Entonces, ahí es donde voy a optar. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.